... En el día de ayer, en horas de la madrugada, habría ocurrido un hecho en un local comercial de esta ciudad, Terruro Restaurante, ubicado sobre la calle Julio Bay. El hecho se toma conocimiento en primera instancia por parte de la Comisaría 23, aproximadamente al mediodía, así que el personal de la Comisaría se constituye el lugar donde, al ver los indicios que había, se convocó también al personal de Quirinística de Junín de los Andes y también participa en forma activa personal de esta división. Luego de analizar las cámaras de seguridad ciudadana, se logra obtener imágenes de tres personas masculinas que llevaban gran cantidad de botellas. Se logra identificar uno de ellos y en el rastrillaje de la red social Facebook se logra ver que estas personas habían publicado justamente fotografías donde exhibían los elementos que habían sustraído. Producto de esta información, se solicita a la Fiscalía de esta ciudad tres diligencias de allanamiento para los domicilios de las personas que se observaron en las fotografías de Facebook. Y bueno, con buen atino, en el día de ayer, a las horas de la tarde, se pudo recuperar gran parte del botín sustraído, entre ellos botellas de vino, whisky, mercadería de más carnes. Y después también se solicitó la presencia de personal de Comisarial Menor porque se logró establecer que estas personas eran menores de edad. Así que bueno, Comisarial Menor procedió a llevar las diligencias de rigor competente a esa unidad. ¿Ya tenían decedentes policiales? Según pude saber, uno de estos tres menores ya ha sido, a comentar el hito, y ha sido trasladado por Comisaría de la Mujer y del Niño. O sea, ha sido llevado a esa unidad y entregado a los padres en otra oportunidad por otros hechos. ¿Solamente mercadería se llevaron o también había efectivo? No, lo que... Únicamente mercadería y elementos, como decía, de bebidas alcohólicas, que fue lo que denunció la propietaria local. Dinero, por el momento, no. De todas maneras, hacienda un valor bastante alto, ¿no?, el robo. Sí, porque justamente la bebida que ellos denunciaron es bebida de vinos finos, whisky importados, y alrededor, ayer se secuestró aproximadamente un total de 70 botellas. Así que, y bueno, sumando eso también las herramientas que faltaban y también los daños que produjeron dentro del lugar, sí, asciende a esa suma aproximadamente. Bueno, destacar el rápido esclarecimiento, ¿no?, derecho. Sí, destacar más que nada lo que fue un lindo trabajo, como siempre, se rescata en equipo, porque acá participó no solamente esta división, personal de la Comisaría 23, personal de División Criminalística, las Cámaras de Seguridad, Comisaría del Menor, fue bastante amplio, digamos. Y también la gente, la gente también participó, porque si bien nosotros terminamos de complementar las diligencias de los alimentos a las de la tarde, hubo gente que ya replicaba las imágenes que habían aparecido en Facebook, gente que se acercó, así que también creo que esto fue rescatable, que fue un trabajo realmente en equipo. Bueno, más allá de las detenciones, se siguió trabajando, ¿no?, y recuperando elementos. Sí, en el día de hoy, tomamos intervención nuevamente sobre el hecho y tuvimos que constituirnos al domicilio de uno de los menores, porque la mamá de uno de ellos solicitó presencia de esta división y hizo entrega de otras botellas de bebidas que corresponden al hecho y son del local. La madre manifiesta entregarla nomás porque las ubicó en el patio trasero y no quería tener ningún problema, así que... Eso puedo decir que hoy se volvió a rescatar parte de lo que estaría faltando. Si mal no podría precisar, ya se habría recuperado la totalidad de todos los elementos faltantes. ¿Cuál es la situación actual de los menores? ¿Recobraron su libertad? Y por su condición de menores, obviamente sí. Ellos en el día de ayer, luego de llevar la diligencia correspondiente por parte de la Comisaría Interviniente, sí, fueron entregados a sus padres. Y no obstante eso, se les abre un legajo, una investigación y, por decirlo, un expediente. O sea que eso también la Fiscalía ya está interviniendo también, a pesar de que sean menores, tienen la edad como para ser imputados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!